Tras los recientes feminicidios y tentativas de este delito desde el Congreso de la República, pidieron explicaciones al fiscal de la Nación por la aparente inacción de las autoridades del Ministerio Público respecto a estos casos. Pablo Sánchez llegó hasta la Comisión de la Mujer y respondió de esta manera sobre el caso en particular de la mujer asesinada en San Juan del Urigancho por su expareja luego que la Fiscalía lo dejara en libertad. La persona que fue denunciada por violencia familiar se le dio libertad, luego en libertad agredió a su pareja, le dio muerte, le dio muerte a su hijo y él luego se suicidó. Este caso también está siendo materia de investigación, el control interno está investigando qué ha sucedido ahí y ciertamente estamos a la espera de lo que nos diga el informe de control interno para ver si es que haya habido alguna irregularidad del trabajo fiscal. Asimismo el titular de la Fiscalía de la Nación justificó de cierta manera la falta de acciones efectivas en casos de violencia contra la mujer por parte de la institución que dirige. La ley nació sin presupuesto para la Fiscalía, de manera que trabajamos con lo que tenemos con el esfuerzo de los fiscales. Hay mucha necesidad de insumos para poder ejercer mejor nuestra función. Además reveló que no cuenta con las herramientas ni el personal suficiente para trabajar de manera adecuada. Nosotros tenemos actualmente 52 cámaras GESEL a nivel nacional, necesitamos 60 cámaras GESEL. ¿Cuánto cuesta una cámara GESEL? Aproximadamente 60 mil soles. Nosotros tenemos actualmente 300 psicólogos a nivel nacional, necesitamos 600 psicólogos, no tenemos presupuesto. Las parlamentarias integrantes del grupo de trabajo se mostraron bastante críticas luego de escuchar al fiscal de la Nación. El señor fiscal dice que la fiscalía actúa totalmente de acuerdo a ley y que la responsabilidad no existe en ninguno de los fiscales. Entonces el problema son las leyes, según lo que podemos nosotros interpretar de la exposición del señor fiscal. Por ello quizás no cambia la justicia porque los titulares no asumen la responsabilidad que pueda recaer dentro de cada uno de los fiscales. Como institución nos está declarando a todos los peruanos, sobre todo a las mujeres peruanas. Ojalá que usted tenga una hija y que nunca pase por una situación como esta. Sánchez evidenció su malestar y obtuvo una respuesta poco amigable por parte de la presidenta de la comisión. Si yo fuera una persona sometida a investigación por ustedes, ya sería condenado ya. Usted, así como en el Poder Judicial o en la Fiscalía, no va a ser sentenciado sin ser escuchado, señor fiscal. Y así como en la Fiscalía, no solo queremos palabras y dichos. El fiscal de la Nación, antes de retirarse, dio a conocer su intención de crear una fiscalía para que se encargue exclusivamente de los casos de violencia contra la mujer.